En el título de vídeo de la miniatura te traigo aquí la solución justamente del SBC que salió justamente el día de ayer desafío de vanguardistas 1 que nos da un sobre de pequeño de futbolista electro que no es un sobre que digamos muy para allá pero nunca se sabe y la verdad que en estos sobres cuando menos te lo esperas son los que te toca algo así que nada tenéis todavía dos disponibles para hacerlo os traigo la solución más barata que en torno a unas 3.500 monedas o incluso menos lo tendréis creo que en torno a unas 3.000 más bien y os voy a enseñar al igual que siempre hago con mi vídeo los jugadores porque hay algunos creadores de contenido que te ponen aquí la plantilla ahí tenéis la plantilla crearon la plantilla y conseguimos estos sobres hijos hijos míos mostrarme los jugadores porque es que si no es una paliza tanto para mí para hacerlo para vosotros como para vosotros para que podáis haceros vuestras plantillas y que os hagáis este SBC que es lo verdaderamente importante así que yo siempre voy a intentar enseñaros los jugadores así que nada no me enrollo más como veis van a ser todos de bronce bastante valeratitos y asequibles y vamos a ello intentad no equivocaros de equipo porque hay algunos jugadores que suelen estar en otro equipo y tenéis que tener cuidado en portería tendríamos a Balconve en el apartado defensivo justamente del lateral derecho tendríamos a Anderson con pareja de defensa al Samiri y el defensa izquierdo sería Schmeichel el portero del lateral izquierdo tendríamos a Jonathan Hutters en el medio del campo tendríamos a Grant junto a Westbrook y Daly y ya para finalizar en el apartado delantera tendríamos a McKeerdy junto a Brown así que nada esto sería todo este sería mi 11 de desafío de vanguardistas 1 espero que te sirva y lo importante si te gusta y te sirven estos tipos de vídeos déjate un like, comparte un amigo y aquí justamente siempre os lo digo tenéis una playlist de SBC que van saliendo a diario que más o menos os lo intento traer todo diario y si se me pasa alguno es que soy persona y tengo que ajustar todos los vídeos diarios así que nada no me enrollo más y espero que te toque algo un saludo